Son dos hectáreas que aprovecha este productor para en cada espacio sacar de la tierra los beneficios que pueda producir. Ubicado en la zona de Cueva de Gallo, en pleno macizo Guamuaya, este hombre se ha propuesto planes ambiciosos para entregar a la forma productiva que pertenece. Yo llevo aquí un año y cuatro meses, 16 meses. Ya yo tengo todo mi café sembrado, tengo mi cultivo vario. Esto estaba perdido cuando lo cogí, ya tengo bastante plátano, he entregado plátano. Bueno, es que tengo todo organizado en un año y cuatro meses, trabajando de luna a domingo porque yo no descanso. Aquí mi esposa, que debe estar a llegar, como digo yo, y yo, porque alguna que otra ayudita la suegra mía y mi papá. Aquí todo está utilizado. Yo no quiero tierra para tenerla, ¿para qué? ¿Por gusto? Aquí únicamente las lomas, que esas las tengo yo, como digo yo, que eso, ahí no hay nada, eso es piedra, para los animales. Todo está utilizado. Un sistema de riego por gravedad le permite hacer un uso adecuado del terreno. Unido a la utilización de materia orgánica, logra tener toda el área en producción durante el año. Ahora en enero, entregué 12 quintales de plátano, he entregado al pie de 30 quintales de calabaza. Y bueno, aquí tengo un poquito de tomate y ahora para cuando esté a entregar, poco a poco, el agua 2000 metros manguera tengo yo, para este pedacito de tierra. De allá llegando el mamá y la tengo. Y a gravedad nos mueve nueve sustitores. Y con respecto a la siembra, yo aplico la materia orgánica. Aplico abono abajo, porque bueno, eso son, como digo yo, cosas muy personales que yo he aprendido. Aplico abono abajo, que es el fósforo. Aplico con bastante materia orgánica. Eso es una cosa muy principal. Y ya aplico mucho abono foliar, como el M50, el fitomac, que me encanta. Eso es una picadora. Eso lo hice como digo yo, con 4 yerros y unas varillas soldales. Eso fue, bueno, hecho por mí, pero mira la tierra, mira la tierra. Tiene más calidad la tierra esa, que con la misma picadora del tractor. Es un gofilo que queda, más manuable para la persona, sembrar el tomate. Y ya te digo, vaya, está hecha por mí lo mejor posible. Beneficiado por el decreto ley 358 que otorga terrenos en usufrutu, este hombre está asociado a la unidad básica de producción cooperativa El Mamey, un campesino que tiene como propósito vincular la sabiduría popular con la ciencia a través de convenios con la sede universitaria, una vía a través de la cual recibirá la capacitación para emplear métodos novedosos en los cultivos. Guillermo Martínez López, Notisur.